10 y 21 de la mañana, este es el mismo punto desde donde se tomó ayer el video a la 1 de la tarde de la gente de la oposición. Ya podemos ver que hay masiva asistencia de compatriotas acá a la avenida Bolívar. Son apenas las 10 y 20 de la mañana, 10 y 21, y ya la avenida Bolívar está bastante llena. Ya tenemos trancada la avenida México, tenemos trancada la avenida Bolívar y creo que se ha hecho necesario también trancar la avenida Universidad, la avenida por la parte de abajo. Ya podemos ver que se está formando la marea roja apenas a las 10 y media de la mañana, antes de ser las 10 y media de la mañana. Indudablemente, el sí y el apoyo a nuestro presidente Hugo Chavo Fría es el vencedor en esta contienda que se va a celebrar el 2 de diciembre de este año 2007. Una declaración ahí para Revolución al Día. ¿Qué te parece la marcha, una comparativa entre la marcha de ayer y la de hoy? Vamos ganando, no tienes vida. Correcto, gracias compatriota. Reporto para ustedes, Robert Robles, Revolución al Día.